Carlos, muchas gracias. Y como una forma para mejorar la cultura ciudadana, la Policía de Transmilenio adelanta campañas en distintas estaciones durante las horas pico. En los nueve portales de Transmilenio se focará la estrategia que busca incrementar la seguridad y la cultura ciudadana en el sistema. A través de esta campaña de Tu Vida Vale Más de 2.000 Pesos, las personas se concienticen de que este es un sistema que está diseñado para transportar seres humanos y que lo hagan de una manera de vida. Estamos fomentando el civismo, la cultura, las buenas prácticas, la disciplina. Ciudadanos que han observado o sido víctimas del desorden también claman por esa cultura ciudadana. Le invitamos a todos los bogotanos que respetemos el Transmilenio y que lo amemos. No, la gente no colabora, se baja, no dejan bajar, se suben. Me dañaron ya los morales, me han robado, me han manos. O sea, la cultura ciudadana nos falta mucho para nosotros los colombianos. Se deben respetar las filas, sí, pero sin embargo hay gente que se queda porque el bus va muy lleno y no deja entrar a los de atrás, no sigue la fila nunca en serio. Otra de las conductas de cultura ciudadana que controla la policía de Transmilenio son los vendedores al interior de los buses. Este año han sido decomisados 17.000 productos entre perecederos y no perecederos. Gracias.